Este es el congreso en el bloque, aquí tenemos a Máximo, que está inscribiendo a un nuevo ciudadano americano, que se está inscribiendo en un nuevo votante, porque tenemos también aquí a Michelle, a Shana, a Debbie, todo el mundo de la oficina, que están en el servicio. La temperatura, el tiempo no nos ha ayudado porque está lloviendo, pero estamos aquí para saludar a los Constituyentes. We're here with my team, this is Congress on the block, unfortunately it's raining, but we're here to service the community. My team is here, and we're going to do this across the district, we're going to go right across the district to provide the service to everybody, whether it's census, we've still got time for the census, we have also voter registration, housing, any health related matters, we're here to help everybody. God bless you. God bless you. Gracias.